Cracks, el día de hoy venimos con un video sumamente épico con el mismísimo Andretti Leal ¡Ay cabrón! Así es señores, hoy vamos a aprender tips para que mejoren su nivel en el fútbol Así que chicos, lleguen su poderosísimo like y sin más por agregar, empecemos con el tutorial ¡Amanage! A ver mijo, la técnica individual es fundamental para convertirte en alguien más habilidoso dentro del campo Y lo mejor de todo es que para mejorarla es muy fácil Ya que inclusive puedes ponerte a practicar en tu casa o en espacios pequeños Distintos ejercicios que si los practicas a diario, conforme pasen los días te darás cuenta de que tu técnica se eleva considerablemente Lo que te permitirá hacer diferentes combinaciones de toques, arrastres para ayudar a tu equipo o burlarte al rival Por favor amigo, no vayas a cometer el terrible error de que una vez que hayas mejorado tu técnica individual Y puedas hacer grandes skills, te la pases todo el día siendo individualista Recuerda que el fútbol es un deporte en equipo y lo ideal es que entre todos puedan obtener el resultado esperado Como recalco, no digo que está prohibido hacer regates Pero la mayoría de las ocasiones con uno o dos movimientos que hagas puedes dejar atrás al rival Avanzar y crear oportunidades de gol Ya sea contigo mismo o junto con tus compañeros No seas goloso o cremoso, que es como le decimos aquí Me gustaría que dejen en los comentarios como le dicen a este tipo de jugadores en tu ciudad o país Así que el punto importante de este tip es juega en equipo, crack Esto va para todos aquellos que no se animan a pegarle desde afuera Cracks, ¿recuerdan el clásico del Barcelona contra el Real Madrid? En donde el Barcelona estaba muy bien colocado defensivamente Y estaba evitando algún tipo de penetración por parte del equipo contrario Que fue lo que hizo en ese momento Jude Bellingham Animarse a realizar un tiro desde fuera del área Para de esta manera poder empatar el partido Así que tener un buen disparo desde lejos También es muy importante para que puedas ayudar al equipo en este tipo de situaciones En donde el partido está demasiado cerrado Y la mejor forma de estar preparado para esto es ponerte a entrenar Ya sea solo o con tus amigos Simplemente realizando tiros desde fuera del área Obviamente poco a poco ir mejorando, ir puliendo esa puntería y potencia Para que te conviertas en una verdadera máquina de hacer goles Y bueno amigos, espero les haya gustado este video y pónganlo en práctica en sus partidos de fútbol Así es chicos, recuerden que la práctica y la constancia hace al maestro Amigos, entonces no olviden seguirnos en las redes sociales Principalmente aquí con el buen Andretti Aquí se las dejamos para que lo vayan y lo sigan Porque además vamos a estar subiendo videos en su canal, en sus redes También síganos en las de Titanes Porque vamos a estar haciendo buenas colaboraciones en videos de TikTok, Reels, de todo Así que no se lo pueden perder Nosotros somos Los Titanes con Andretti Leal Y nos vemos en la próxima Estamos ¡Suscríbete al canal!